Mierda, ya no hay energía Malditos Yardis de los cojones Eso es lo que más mola Por si acaso mato a esta Vale, mejor no Mejor por aquí, ¿no? Joder, qué susto os da esa puta mierda Claro, claro que sí, claro Tú Ya no hay Me bajamos de los que le ganan a esos Me cago en todo ¡Venga aquí, joder! Joder 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 ¡Puto mierda, tío! ¡Puto mierda, tío! ¡De estos! ¡Vete a la puta mierda, cabrón! ¡Me faltaba otro! ¡Todavía me falta esto, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes que yo también estoy atento a cualquier movimiento ¿Vale? ¡Hostia! Estoy casi muerto ya ¡Madre mía! ¡Joder, chaval! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Y se at... ¡Ahora a esperar! ¡Es que con esta vida no se puede, tío! ¡Que sigan matando! ¡Que sigan matando! ¡Cojonudo! ¡Ay, la puta madre que me parió! ¡Dale, cabezado! ¡Dale, Sergio Ramos! ¡Y me pican los huevos! ¡Que no hay Dios! ¡Que me la verdad es que... ¡Joder! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ya no! ¡Aaaaaaah! ¡Ya lo sabía yo que me mataría! ¡Es que estaba claro! Bueno, desde aquí no está mal ¡Hay que estar en movimiento aquí! ¡Muérete, cabrón! ¡Bien! ¡Atención, la mujer que me chupa la polla en 15 minutos! ¡Tendrá 15 euros! ¡Gracias! ¡Y yo de comer el Big Buck! ¡Ahí estamos! ¡Helicópteros! ¡Me cago en todo, chaval! ¿Ya empieza con las putas granadas, o qué? ¡Hiros a la puta mierda! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón!